¡Suscríbete al canal! 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 Si yo como buena persona, la acojonada que soy, eso lo quito. Vale, entonces ahora cuando llegásemos, iba a haber dos caminos, ¿verdad? Ah, vale, aquí. Voy a enseñarles al que está. Un momento, hecha aquí. O sea, que logro que es para acá. Pues vamos a la cueva esa. Corriendo y corriendo. Un pedazo, un pedazo pasillo me he hecho. Aquí en un ratillo. Vale. Estamos ya en la zona crítica. Solo en la que se ha en lo picho. ¡Uf! El lagazo de lava ese de ahí no me lo quita nadie. El de aquí tampoco. Así que vamos a hacer lo que... O sea, si me trae el cubera por algo. Vale, oro, perfecto. Vale, oro, perfecto. Por aquí como no he ido a un cuevazo. No sé, para variar. Ano es que está bien, no? Está bien callada, mira, más que nada porque es donde se suele encontrar muchos materiales. Un creeper, un creeper. Ay, arde, arde, desgraciado, arde. Madre mía, llega a explotarme ese creeper porque viene hacia mí y me dice, uah, y oro allí, y oro allí. No me dará la satisfacción de que haya diamante cerca, no? Uy, lapiz lazuli, redstone. Uy, toca a ver, está la cueva de, je, de Alibaba o qué? Todo junto. A ver, le tomen la diamante. Diamante, chicos, ahí lo veo, no sé si vosotros lo veréis, supongo que sí porque se ve bien, claro. Pues está acá de alquilar este, como no, detrás de... Litros y litros de lava. Uy, yo me lo pongo esto. Quiero un cubo. Ahí, ahí, ahí. Ahí me descanseguía, nada más no podés. Madre mía, qué pedazo de cueva. Lo que es este río de lava, ruido de agua. Bien, bien, bien. No sé si tendrá algún lago que haya en la superficie. Hacia abajo estaría, no? No sé si tendrá una torcita. Vamos a poner la torcita. Esto lo que hace aquí es rellenar de agua de osidiana. No quiero que mi diamante muera Vale Hay oro Por ahí arriba sigue habiendo oro Lapis lafoli Redstone, metal, diamante Vale, vale ¿Dónde está la cámara oculta? ¿No hay uno? Venga, hombre Dame un poco más, ¿no? Venga ya, que no va a haber ninguno más Y diamante, solo uno Bueno, venga, pues solo uno Supongo que ahí estaría la pega Con uno, como os he dicho antes, me varía Pues claro, viendo diamante Uno no se conforma con uno Aunque me da, yo he dicho que me aparezca un bicho y me mate ahora con el diamante encima Que me mate Pues bueno, sí, da por saco ¿Cómo no? A mí a todo el mundo, pero Vale, cueva Que no pienso entrar Lava que pienso tapar Bueno, pues nada Vamos a ir a por los metales de aquí de allí, ¿no? Y luego de allí, y luego de allí Luego de todos lados Que no me sirve para nada ahora mismo Creo que lo haré Que se va a convertirá en chapita Para la manzana Ay, Dios mío, ¿por qué tiene que estar tan oscuro? Claro, como yo voy a venir arriba Tierra, por favor Vale, perfecto Hasta luego, cubito No sé si arreglarme allá por el lápiz 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 Bueno Corre que te corre Vale, ya está Madre mía Dos horas corriendo El diamante ese también Es un banalista Corrofática, ¿eh? Hacerse un pasillito ¡Uuuh, creeper! ¡Ping! Sabía que iba a flotar La máquina pues me está valiendo Dejando Nivel 14 No sé Tampoco estaría más ahí Para explorar esta zona de aquí Esta zona de lava Por allí No perdemos nada Eh, 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 eh ¡Ping! ¡Ping! Eh, ¿qué te pasa a ti ahora? Desgraciado Cabrón O sea Eh, ya hay algo que malos No te mueres ya, desgraciado ¿Qué es eso que arde? Puto zombie Desgraciado zombie Me cago en mi O sea Me estoy acojonando Y volviendo ¿La vida me parece salvado? ¿Y eso que arde ahí que es? ¿Por Dios que es eso? Slambos del juego No tengo ni La más remota idea Pero O sea Uy, 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 uy Vale Cueva Siento que la gente No te pienso explorar Uy, uy, uy Que le pello ya Espada mala siempre Me apuesto que es de noche Uy, es de noche Puto Desgraciado Quita de medio Me jodido un zombie ¿Qué te pasa aquí ahora? ¿Qué? 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 ¿Esto de aquí? Ah, vale la mina Hay demasiada bichas Allí fuera Como para ello Ahora para allá Ay, Dios mío Ya tengo el diamante Metal No lo voy a coger Bueno La grava la dejamos La roca también Y el metalista también Y el metalista también Mientras tanto ¿Se habrá hecho esto? Vale, no creo que Un poco de estar Estaba aún Uy No quiero despensarlo todo Bueno Vamos a hacer La marzana de oro Tengo que dejarla ahí Como de emergencia Vale, chicos Si no os parece mal Voy a dejar aquí el capítulo Vamos a encontrar el diamante Y nada En el siguiente Iremos al infierno La pena que me da El diamante así Porque sí Pues En el siguiente Vamos a ir al infierno Sí Lo que pasa Puedes conseguir Las barras De place Y puedes hacer Las mesas de pociones Las mesas de pociones Puedes pasar La postura Pero Sirve bastante Si digo Yo digo Bastante Es que Veraderamente Sirve bastante Un creeper ahí Lo que tampoco Vendrá más Es conseguir Experiencias Caray motoconferencia 8 Me encanta esto O sea Siempre caen Los enemigos aquí ¿Qué pasa? No es tan fuerte Ahora No es tan fuerte ahora No es tan fuerte ahora Cuanto más experiencia Tengamos Hay motoconferencia 8 Pues más experiencia Mejor más que más Porque luego El encantamiento Que puedo hacer A mis padres De diamantes Pues será mejor Lo que pasa es que Claro Para poder conseguir Encantamientos mejores O sea Claro De un nivel mayor Lo que habría que hacer Es ir a estantería Al lado de La mesa de encantamiento Que tengo en el segundo piso Y dichas estanterías Se hacen con hojas de papel Y ahora mismo Pues tengo Bueno Tengo aquí en el baúl Lo que es la La caña de azúcar Para hacer el papel Pero bueno Eso luego lo plantaré Así que chicos Os dejo aquí Por el momento Nos vemos en el siguiente capítulo No sé si Siento el infierno Conseguiré más experiencia O no sé Haré primero la librería No estoy seguro Pero bueno Así ya lo iré pensando Nada chicos Un saludo Y hasta la próxima No sé si Gracias.